Se que andas con otro que lo abraza fuertemente Me pregunto cuando piensa sacarme de su mente Y de su corazón pues me da la impresión Y usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencias te tocó dormir coñe Y usted no me olvida, tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo que a usted ya la olvidé Arde en su mirada y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera que ha pasado con su halle Y usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvidé Arquímedo de laiton Arquímedo de laiton, suénalo Si por apariencias te tocó dormir coñe Y usted no me olvida, tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo que a usted ya la olvidé Arde en su mirada y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera que ha pasado con su halle Y usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvidé Que usted no me olvida